Estos son los resultados de la fecha 5 Liga Pro Macarazero, Muchurrunao 3 Independiente 2, Deportivo Cuenca 1 Nacional 1, Delfín 3 Liga Equito 4, Orense 0 Olmedo 1, Barcelona 0 Portoviejo Me olvidé de poner Portoviejo, ¿qué pasó? ¿No actualicé? No puede ser No puede ser O me equivoqué yo O no lo actualicé Bueno Es Técnico 2, Portoviejo 0 City 4, Aucas 2 Y Emelec 2, Católica 0 Así son los resultados, a pesar que no están ahí Pero, esos son los resultados Ya no puedo cambiar en este momento Porque tengo que abrir el archivo y otra vez Tal vez fue muy descuido mío, porque hice toda esa información hoy día Pero están los resultados Eso es lo importante Esos son los resultados La tabla de posiciones queda de esta manera Guayaquil City Señores Guayaquil City Voy a aparecer otra vez Para Ahí estamos Guayaquil City Todo el mundo le decía Chimbador Ahí está Con 11 puntos más 4 de gol Diferencia Segundo Ligue Quito Con 10 Le sigue muy de cerca al City ¿Sí? Muy de cerca 10 puntos más 9 Tercero Barcelona 10 puntos menos 4 Y ojo con el partido independiente Que es el Mañana Porque va a haber Liga Pro Mañana y el miércoles No sé cómo van a ser No sé A no ser que ya estén concentrados todos Y que solamente jueguen los equipos Eso es otra cosa Pero si van De la convocatoria Es decir Desde el momento Que termina Yo no sé Bueno Aucas en quinto lugar En cuarto lugar Con 8 puntos más 4 Delfín 8 puntos más 3 Emelec ya está sexto Emelec 8 puntos más 2 Y hasta 2 puntos de Barcelona Séptimo Católica 7 puntos más 1 Octavo Técnico 7 puntos menos 1 Noveno Deportivo Cuenca 7 puntos menos 4 Décimo Muchurruna 6 puntos menos 1 Onceavo Olmedo 6 puntos menos 1 Doceavo Independiente Que ya tiene 6 Si gana un partido Sube al tercero Ojo con eso Ya saben Con Catarilla Le toca Si empata Sube al séptimo O sube al octavo Como quieran ver Treceavo Macaraqui Ya se está desinflando Catorceavo Orense Quinceavo El Nacional Y último La Liga de Porto Viejo Que muchos decían Que el problema era técnico Y no hay jugadores Ahí está La tabla acumulada Señores Van a verla Porque la tabla acumulada También hay que verla ¿Qué color se pinta La ciudad de Guayaquil City Con la victoria Del City? La ciudad de Guayaquil Celeste y blanco Subtradicional Es decir La bandera de Guayaquil Esa es la bandera Que será ¿Si o no? Ese es el color Que se pinta Guayaquil Subcolor tradicional Porque nadie pensó Inclusive A muchos Dejó en jaque Esta sorpresiva Posición Desde el City A muchos Dejó en jaque Y nunca Fue tendencia El City No sé por qué Pero bueno Vamos a ver La acumulada Y miren La acumulada Señores Ojo Miren la acumulada Ahí está La acumulada Liga Quito 45 puntos Más 25 Barcelona 39 Más 14 Católica Independiente Tienen 38 Los dos ¿Qué pasa Si Barcelona C de puntos Contra Independiente Mañana Baja Y saldría De zona De Estar en peligro Su clasificación A copa Libertadores Miren Ahí está Aucas 31 Si Aucas 31 Macará 29 Técnico 29 Guayaquil City Ya está En octavo Lugar Y está Metiéndose En zona De copa Sudamericana Miren Ahí está 9 Delfín Décimo Melec Está A dos puntos También De entrada Sudamericana Pero ya depende De lo que haga ¿Qué pasa Coleros? Coleros Olmeo Se puede Decirse Que ya está Salvado Pero miren Cómo está La tabla ¿Si o no? En el Twitter No se puede escribir Ya voy a revisar Ya voy a revisar Qué está pasando En el Twitter Es que Para mí Que es por Es por Periscope Es que Como sale por Periscope Y en Periscope Se escribe No sé Tengo que revisar La cuenta de Periscope Los Triviños Los Jar Los Vito Y todo el periodismo Enfermó a Mayurista No han dicho nada Es verdad No han dicho nada Del City Ayer me puse a revisar Y no encontré Nada del City Se ponían a hablar De Carapaz De Felipe Caicedo Ya vamos con Felipe Caicedo Porque quiero hablar De ese tema Porque hay muchas Hay muchas Inquietudes De ese tema ¿Por qué no lo convocan? Y así está ¿Sí o no? Así está La tabla de posiciones Y Los próximos partidos Señoras y señores Aquí están los partidos Martes y miércoles Martes 10 Miércoles 11 Y el jueves Son las eliminatorias Así quieren jugar La Liga Pro Ya es cuestión de ellos Me pica la nariz Ya me piqué Ya me rasqué Martes Orense Cuenca 12 y 15 Técnico Nacional 12 y 30 Delfín Macará 16 y 45 Barcelona Independiente Martes 19 horas El miércoles Católico Olmedo 12 y 15 Mucho bruna Liga de Quito Si saca puntos Liga de Quito Y este partido Que termina en empate El próximo puntero Es la Liga Si este empata Y Liga de Quito Gana Porque ustedes ven la tabla ¿No? Apenas un Un punto de diferencia Si este empata Con Católica En Quito Y Liga de Quito Le saca los 3 puntos Al Mucho Runa El próximo puntero Es Liga de Quito Y se acuerdan Que le puse En un título Anteriormente Liga Puede ser En puntero En 3 Fechas Pero puede ser En 2 Y si Barcelona No le saca 3 puntos Independiente Sigue bajando Puede seguir bajando O se mantiene En tercer lugar Tiene que sacar Los 3 puntos Tiene que sacar Los 3 puntos Independiente Si quiere Seguir Luchando La pregunta ¿Lo podrá hacer? Nadie lo sabe Voy a sacar Estatal de posiciones Entonces Estos son los partidos Guayaquil City Católica Guayaquil City 16 horas 45 Y a las 19 horas Porto Viejo Emelec Y ahí Emelec Tiene que aprovechar Porque ese equipo Está de capa caída Porto Viejo Pero el problema Jugaste ayer A las 18 horas Lunes Martes 48 horas Mínimo 72 Ojo con eso Le puede pesar A la Emelec El partido Perdón Es el día Meco No Está bien 72 horas Está correcto Mínimo 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 Gracias.